Por las noches hay vientos fuertes. Sí, es cierto. Pero no importa. Si no estás conmigo, todo es frío. Pero si estás, no sucede. Lo que le hice a Lee fue horrible. Todo lo bueno que ahora había entre nosotros lo destruí en tan solo unos minutos. Dímeme, Edim. El vehículo y los documentos están listos. Estoy abajo. No tardes mucho, no debemos perder el vuelo. Está bien, ya voy. Envíame la lista por correo. Pero que de hoy wewalk no se entere. Hola, queridos espectadores. Bienvenidos al avance del nuevo episodio de la serie Legacy. En el nuevo episodio de la serie, Seger, que está triste por dejar a su marido, intentará mantenerse fuerte. Yaman notará la tristeza en los ojos de la mujer que ama, pero no podrá hacer nada. Este breve descanso se sentirá como toda una vida para el dúo. Pensarán que no podrán respirar separados el uno del otro. Seger irá a su habitación a preparar una maleta para su marido y empezará a llorar en silencio. La situación de Volkan y Duygu en la comisaría empezará a llamar la atención. Aunque Kara entiende que Duygu se siente acorralado, no podrá decirle nada a Ali. Habiendo presenciado el discurso de Volkan, Kara no podrá soportarlo más y se esforzará por descubrir la verdad. Tan pronto como Duygu esté solo, Kara irá con Duygu y le preguntará si realmente está saliendo con Volkan. Duygu repetirá la mentira que le dijo a Ali. Días malos siguen aguardando a Duygu, que se siente solo. Seger le pondrá unos jerseys a su marido y no querrá que pase frío. Cuando Yaman venga a cuidar a su esposa, se acercará a ella y querrá besarla. Seger confesará que una vez metió a Yusuf en la maleta y ahora quiere entrar ella misma. Yaman dirá que no quiere llevarse a su esposa con él porque tendrá reuniones todo el día. Seger nunca se enfadará. Ella se encargará de lo último que falta en la maleta. Nuestra pareja, que pasó sus últimos minutos abrazados, tendrá dificultades para separarse. Antes de que Seger se vaya, orará por su marido y le pedirá que ponga sus asuntos en orden y venga lo antes posible. Yaman dirá que no piensa en nada más que en su esposa. Y en ese momento Nedim lo llamará y le informará que está en el jardín de la mansión. Yaman se moverá a toda prisa para no perder el avión. Yaman, abrazará a Seger por última vez y bajará las escaleras. Mientras Yaman toma rápidamente su maleta y baja las escaleras, Seger lo cuida, tratando de contener las lágrimas. Cuando Yaman se gire y mire a Seger por última vez, notará una vez más la tristeza en sus ojos, pero recordará que tiene trabajo que hacer y se despedirá de su esposa. Mientras tanto, Nedim ha preparado el coche y espera a Yaman. Mientras Yaman sube rápidamente al auto y se marcha, Seger se despedirá de él en la puerta de la mansión. Mientras tanto, Seger pasará cada momento que esté sola en casa pensando en Yaman. Mientras las cosas continúan en la mansión en ausencia de Yaman, Seger intentará vigilar a Yusuf. Aunque Yaman está en un viaje de negocios, no puede evitar pensar constantemente en Seger. Incluso durante las reuniones, su mente siempre estará en Seger y anhelará regresar a casa lo antes posible. Rápidamente arreglará sus asuntos y hará planes para reunirse con Seger y Yusuf. Sin embargo, cuando las cosas van mal, se encontrará con un problema inesperado y su regreso se retrasará. Esta situación provocará tiempos difíciles tanto para Yaman como para Seger. Hemos llegado al final de otro capítulo. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para estar informado sobre nuevos episodios. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!